Para nosotros yo creo que esta competición es lo máximo que podemos jugar ahora mismo. Es una ilusión muy importante que desde primera hora, desde que empezó la temporada, lo que soñábamos era con una final como esta. Y ya estamos aquí, ya esta final ya no se juega, esto es para ganar. Y estamos que dar al máximo de cada uno para conseguir este título. Tan importante son los ocho mejores clubes de España a nivel juvenil y todos los rivales son muy duros. Y desde el primer partido que nos tocó Valencia, son muy competitivos. Y ahora la final más que nunca ya ha dejado todo lo que tenemos dentro y el resultado que sea lo que Dios quiera. Es un rival muy fuerte, ya ves, como tú has dicho, han dejado dos rivales muy fuertes en el campeonato fuera de esta final y es un rival que tiene mucha calidad, pero nosotros haciendo lo que sabemos tenemos muchas opciones de conseguir este campeonato. Es un partido muy bonito, muy especial para nuestro club, porque llevamos muchos años sin meterse en una final de este torneo y todavía no ha sido campeón por ninguna vez. Y soñamos con ser campeón y llevar el primer título de la Copa de Campeones hacia nuestro club. Para nosotros esto es la élite del fútbol juvenil y encima de estar en la final de un campeonato como este, como hay ocho equipos que son los mejores de España, es lo máximo para competir en nuestro nivel ahora mismo.